Vea la hormiga, pereza el sol Miren tu camino y son sabios, acuerdos teniendo capitán, ni gobernador, ni señor Preparan el verano su comida y recorren el tiempo de la ciega Preparan el verano su comida y recorren el tiempo de la ciega Merezoso hasta cuando has de dormir, cuando te levantarás de tu sueño Un poco de sueño, un poco de gritar y cruzar los brazos para descansar Merezoso hasta cuando has de dormir, cuando te levantarás de tu sueño Un poco de sueño, un poco de gritar y cruzar los brazos para descansar Vea la hormiga, pereza el sol, miren su camino y son sabios, acuerdos teniendo capitán, ni señor Mi gobernador, mi señor Preparan el verano su comida y recorren el tiempo de la ciega Preparan el verano su comida y recorren el tiempo de la ciega Merezoso hasta cuando has de dormir, cuando te levantarás de tu sueño Un poco de sueño, un poco de gritar y cruzar los brazos para descansar Merezoso hasta cuando has de dormir, cuando te levantarás de tu sueño Un poco de sueño, un poco de gritar y cruzar los brazos para descansar